Hola, bienvenidos al curso de Spring Framework 6 y Spring Boot 3. Bueno, está muy de la mano, muy relacionado, porque Spring Boot 3 incluye Spring Framework. Bueno, después vamos a ver muchos detalles y también una instrucción un poco más detallada de Spring Boot 3 y todo lo relacionado, la tecnología, los componentes que hay por detrás, en fin. Pero vayamos a más o menos lo que vamos a ver en el curso y también algunas características importantes de Spring Boot 3 y por supuesto de Spring Framework 6. Entonces, vamos. Vamos a comenzar primero con la inyección de dependencia, una característica muy importante que no quiero entrar mucho en detalle porque en realidad lo vamos a ver en el curso y con bastante detalle, muchos ejemplos y por supuesto una introducción. Pero básicamente es no crear una instancia en nosotros de un componente Spring, porque Spring está basado en objetos, componentes que lo maneja el contenedor, el contenedor de Spring, básicamente. Y estos componentes se pueden inyectar unos a otros, por ejemplo, para reutilizar, en fin. Y tienen distintos alcances y también no solamente para reutilizar, sino también para desacoplar implementaciones concretas en componentes y utilizar, por ejemplo, el tipo más genérico, la interfaz, como tipo dato. De esa forma, el día de mañana no tenemos que estar modificando la clase con una nueva implementación. Pero bueno, lo siguiente es el modelo vista controlador, MVC, una arquitectura bien conocida para separar los roles de nuestras aplicaciones web, todo lo que es la presentación, la vista. En un caso de un API o un API REST, por ejemplo, o un servicio REST, la vista sería el JSON, por ejemplo. Pero claro, si estamos trabajando con Timelift, la vista sería Timelift. Pero también tenemos el modelo, los datos y el controlador, que se encarga de ser como el intermediario o el que controla las peticiones del usuario, intermediario entre el usuario, lo que envía, los datos que envía, por ejemplo, de un formulario, con todo lo que es persistencia, todo lo que es lógica de negocio, acceso a datos. Bueno, lo vamos a ver. Luego tenemos el API RESTful, todo lo que es JSON, programación reactiva con WebFlux, toda la parte reactiva de Spring Web, que de hecho lo vamos a ver también casi al final del curso. Hay una sección. Luego tenemos programación orientada a aspectos, también algo que vemos en el curso, muy importante, que es para desacoplar cierta lógica en nuestros métodos. Es decir, es como reutilizar. Son pequeños módulos que los podemos colocar antes o después de la ejecución de un método. De esa forma, desacoplar esa funcionalidad como transversal, que no está asociada directamente a nuestra lógica de negocio o datos, sino que es algo quizá más que se puede reutilizar en todos los componentes o métodos, por ejemplo, seguridad, transacciones, logs, ¿se fijan? Bueno, más o menos va por ahí. El JDK mínimo que se requiere para Spring Boot 3 es la 17. Entonces tenemos que trabajar con Java o JDK versión 17 en adelante. Luego tenemos configuración mínima necesaria en Spring Boot, porque claro, maneja todo lo que es autoconfiguración. Mínima configuración, pero hay más convención de nombre o convención de estructura de proyecto. Es decir, por sobre la configuración tenemos la convención. Entonces vamos a tener lo mínimo necesario de configuración en nuestro proyecto. Bueno, continuemos. Luego tenemos Spring Security con JWT, muy importante, lo vamos a ver para securizar o dar seguridad a nuestras API Rests, basado en roles también, en login de usuario con roles. También vamos a ver varios componentes, por ejemplo, Spring Data JPA, que es la integración de persistencia de base de datos, utilizando MySQL o Postgres o el motor de base de datos que queramos, pero con JPA. Entonces la integración de JPA en Spring Boot es Spring Data JPA. Bueno, ahí vamos a ver muchas más características. Luego tenemos validación de los datos que enviamos a nuestro backend, a nuestros controladores, por ejemplo, en formulario podemos validar. Seguridad, bueno, todo lo que es Spring Security, que va muy de la mano de JWT, Spring Security con JWT, con JSON Web Token, pruebas unitarias. Bueno, ya pruebas unitarias es un mundo muy amplio, que lo abarcamos en un curso separado. Lo mismo que microservicio y cloud. Bueno, cloud y microservicio prácticamente lo mismo, va muy de la mano y lo vemos en cursos distintos, porque es muy amplio, por supuesto, pero es una característica, entonces por eso la menciono. Y otro tema que vamos a ver en el curso, por ejemplo, y esto sí que lo vamos a ver, que es muy interesante, deploy en Amazon AWS, en EC2, que es como un contenedor en la nube, básicamente un servidor privado virtual. Bueno, luego tenemos Angular React, vamos a ver algo. Como este curso se centra mucho en servicios REST, API REST, tenemos que ver algo también de React, que son frontend y Angular, ¿no es cierto? muy utilizado de JavaScript y puede conectarlo con nuestro backend de Spring. ¿Qué más? Timelist, también vamos a ver algo. El curso no está centrado en Timelist, sino más en API REST, pero tenemos que ver algo, porque es parte del framework, vistas. Lo mismo, se ve ya más al final del curso, que es la parte de ya... Bueno, ahí lo vamos a ver, no quiero entrar mucho en detalle. Luego tenemos exportar PDF y Excel, lo mismo. Programación funcional reactiva con Reactor, muy de la mano con WebFlux, Spring Data Mongo, con MongoDB, NoSQL, subida de archivos, si se fijan, y Bootstrap. Cuando trabajamos, por ejemplo, con Angular, con React, o con Vista, o por ejemplo Timelift, vamos a utilizar Bootstrap para darle un diseño, un look and feel, con hojas de estilo, mucho más robusto. Bueno, y esto sería nuestro curso. Vamos a ver muchas cosas más, pero esto es como lo más importante. Entonces no quiero hacer un video tan grande, porque es un video de introducción al curso. Bueno, y por supuesto, invitarlos también a que se escriban al curso, que va a estar excelente, muy completo. Soy André Guzmán, tengo muchos cursos en Udemy, que vamos a revisar. Bien, por ejemplo, acá tengo varios cursos, que son best-seller, muy bien calificados. Por ejemplo, acá tenemos el Master de Java, de cero, acá tenemos el curso actual, Spring Framework y Spring Boot, bueno, Spring Framework 6 y Spring Boot 3, desde cero a perto. Es un curso que ya tiene mucho recorrido en Udemy, y por supuesto, actualización. Ahora, este curso se ha regrabado completamente, se ha reactualizado, a las últimas versiones de Spring Boot, y es todo lo que se incluye, más o menos. Acá dice 40 horas, pero en realidad va a ser mucho más, porque claro, vamos a agregar mucho más contenido, sobre todo la parte de Appy Red. Pero solamente para que tengan presente, es un curso que ya cuenta con casi 40.000 estudiantes, entonces imagínense, con 8.000 calificaciones, 4,7, espectacular, muy bueno. Quedan muy bien invitados, cordialmente invitados al curso, así que lo invito a que se suscriban, la verdad que no se van a arrepentir. Así que bueno, nos vemos adentro. ¡Suscríbete!